A ver, ¿qué pasó? Que un día Lalo dijo que estaba penando. ¿Quién está? Mi abuelito. ¿Tu abuelito estaba penando? Ajá. Te digo que es... ¿Qué es penar? Este... Que su alma está aquí... Buscándonos, porque está preocupado por nosotros. Oh... Bueno, no, tu abuelito no está penando. ¿Él ya está? ¿Dónde está? En el cielo. Y dijo Lalo que se podía echar carreritas con Diosito. ¿Se puede echar carreritas con Diosito, mi papá? ¿Y quién ganaba? Diosito. Que es más grande. No, porque él tiene mucho poder y puede usar el día rápido. De volada. Y gana. Ok, buena explicación. Bueno, ¿quieren que les enseñe un dibujo? A ver. Apenas me estoy empezando. Bueno, apenas yo estoy haciendo un dibujo. A ver. Vete más veces cuando ya lo tengas, ¿ok? A ver. A ver.